Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras saber, amarte bien Tiene una cara bonita, cuando me guía así la cinta, ha visto una balda gordita A mí se ha bien ajustado, pero es color caramelo, es verde del día y del día y del día Tiene un lindo cañuelo, como perdida, amarte bien, amarte bien Lo único que quieras saber, amarte bien, amarte bien, amarte bien Lo único que quieras saber, amarte bien Te amo en carne viva, sin medida y sin dolor, te amo como nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas, sin belleza, sin dolor, te amo como un niño, cuando te haga la intención Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras saber, amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras saber, amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras saber, amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras saber, amarte bien He perdido la cuenta, tanto pensar y soñarte Cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, amarte bien, amarte bien Y yo amarte bien, 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 después Amarte bien, amarte bien Lo único que quieres solamente amarte Amarte bien, amarte bien Lo único que quieres solamente amarte Amarte bien, amarte bien Lo único que quieres solamente amarte Amarte bien, amarte bien Lo único que quieres solamente amarte